Y buenos a todos, aquí PandamasterX con un nuevo gameplay Y aquí estamos en otra misión de la fotea de escape, escapatoria, no sé, escapada, algo así Creo que es así, ¿verdad? Escapada, no sé Bueno, juguemos, ya no me voy a curar porque ya tengo, ya me he curado todo Hagamos una pequeña comprobación ¿Cuánto tengo? Esto Nos vamos así Ok Muerto, muerto Joder Me vi que están drogados No, se drogen, ¿quí? No, no, me regreso Ok Mucho menor Y me quemo, chavales, me quemo Y me quemo Ok Aquí está el sonido de la puerta Ok Ok, vamos Yo no Vamos para acá No, no vamos Joder Vamos a matar a todos estos Y nos tiramos Y nos tiramos Nos vamos Ok Ok Y nos vamos por aquí Está decidido Podemos tener un fin, ¿no? Y con toque Otra vez Ah, ya Ahorita Por aquí No 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 Joder No veo ni el carajo No sé No sé Qué estoy haciendo Esto no veo nada No veo nada Ok, pues madre Un momento chicos Ya No voy a salir de aquí Veo que no salgo de aquí Por ninguna manera Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Muerto! Tengo que ponerme como una cucaracha con ellos y... Aquí no hay metida y aquí tampoco ¿Cómo mierda debo escaparme del juego? ¿Por aquí? No tengo la verdad menor idea ¡Suscríbete! Ok Ok Esta era la maldita salida, si no la había visto, tranquilos chicos, que ya la vi Este fue un gameplay raro, pero espero que le siga, este le bunte, este le bunte Y ahora se puede abrir, mira Una hacha nueva, mejor Ok No tengo pala de casi nada, así que nos vamos a ir Ok Me largue, me largue Y... si puedo volver, mira Salud, me digo yo un saludo, así que soy yo Vamos al botellín Ok Ok, ok Ok Bueno, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está Vamos Ok, que mueren Y sé que me quedan ahí Ah, por favor Joder Joder Ok, la está rompiendo Ok, la está rompiendo Se murió, ¿verdad? Sí, se murió No puede resistir al fuego tanto tiempo Como a nosotros Ah sí Que los zombies son mitad humanos Obviamente Mitad tontos y mitad humanos Un poquito Ah sí Y otra mitad de feo Ok Y el guapo no tiene nada Muerto Escapémonos Escapémonos lo más rápido posible Y nos escapamos Listo Esto fue todo el escape Callejones Ok, ok, ok 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 Bueno Bueno Espero que les haya gustado Si das like Comentáis Compartís Todo eso Se agradece Y suscríbete Si quieres ver más misiones Obviamente Chao, chao